Música Música Y dicen los amores, la noche Dicen que no queremos paz, ni queremos tortiga Solo queremos un saludo con la voz de la nica Para todos los payosos, yo lo sé Atentamente su gatito y su sonrisa de viejo Oye, consejo, lo que dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video